Peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Gando Sterliz. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salamón. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. Primavera de un amor, amarillo y frugal como el sol, del veranillo de San Martín. міf co el sol. Me esperaba una vecienza sana que no se acordaba de mí y desviando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis venas abajo, ligero de equipaje, sobre un cascarón menuel, corazón de viaje. Viendo los tatuajes de un pasado bucanero De un velero a la mordaje de un De un no te quiero querer ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran El agravio de buscar labios que sacan de aquí peor Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envideten el cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de morralla En una playa sin más